Hola que tal, bienvenido a un capítulo del canal Simonoca con Mosca si llegaste a este capítulo es porque estaba interesado en comprar esta radio esta radio es una Pioneer ABH 2450BT tiene Bluetooth, como pueden ver ahí tengo conectado mi teléfono de aquí lo puedo operar, ver las llamadas entrantes, las salientes también tengo el phonebook, lo lee desde el celular incluso si tengo algún mensaje me aparece ahí, lo puede hacer un zoom si se fijan ahí tengo un 1, quiere decir que tengo un mensaje en el teléfono puedo configurar, puedo tener un par de teléfonos conectados pero no los dos al mismo tiempo incluye el control remoto que también está operando bien por ejemplo puedo sumir el volumen incluye el control remoto, incluye el micrófono no incluye el cable usb, no tiene entrada usb trasera pero si tiene ingreso de auxiliar como pueden ver en estos momentos tengo conectado el ipod la radio también está funciona bien tiene ecualización soporta cámara trasera en estos momentos cámara trasera no tengo se le puede conectar LED CDs puedo configurar el sistema además soporta un micrófono de Pioneer para ajustarla en estos momentos si pueden ver ahí está en auto EQ porque la ecualización la hice con ese micrófono tiene mute de audio y también tiene mute de pantalla si uno está manejando de noche a veces el video molesta mucho se puede configurar el fondo pantalla aquí a través de un CD o de USB soporta MP3 WMA también favoritos de uno puede dejar grabados favoritos de configuración para que sea más rápido llegar a esa configuración tiene salida de subwoofer cuatro canales cincuenta watts por canal no sé qué más contarles tiene para guardar las memorias en la radio y eso es si me están interesados mándenme un correo contáctenme por el grupo de Facebook o por Twitter en la descripción del video o en mi canal están todos los lugares donde pueden contactarme bueno que incluyo con la radio les voy a mostrar la radio la Pioneer AVH2450BT como pueden ver no tiene salida USB en la parte de atrás pero si tiene aquí adelante incluyo además de la radio el manual el micrófono para manos libres si es que pareamos nuestra radio con un teléfono con Bluetooth está nuevo porque la radio que me compré traía este micrófono pero como el otro micrófono ya estaba instalado para que sacarlo y cambiarlo ocupé el mismo que estaba lo otro que es importante para el FJ que también lo incluyo son los espaciadores que van ahí para que quede bien en el panel del FJ van incluidos algunos tornillos que no creo que sea necesario utilizar en este caso porque estos son los tornillos para montar estos espaciadores y el sistema de montaje de la radio original pueden utilizarlo con esta radio y agregan los espaciadores en el mismo lugar con estos dos tornillos además incluye unos tornillos extra de la radio nueva que no utilicé bueno el control remoto que les mostré operando hace un rato y el cable para conectarlo atrás este cable tienen que soldarlo al adaptador de cable pueden cortar y ir soldando cada uno los colores son los mismos o si esperan hasta diciembre ya encargué el adaptador eléctrico para conectarlo a los cables de fábrica del FJ si prefieren esperar entonces yo los voy a entregar ya soldados o si tienen algún eléctrico alguien que lo pueda hacer lo pueden comprar al tiro además agregué dado que el cable verde tiene que ir conectado a la palanca de cambio agregué un pedazo el de la radio nueva que no utilicé porque este lo corté medio camino y así puedan llegar a su palanca de cambio sin problema además todo esto va a ir bien embalado con un papel protector en la radio pluma bit y lo voy a enviar en la caja de la radio nueva para que llegue sin problemas destino a cualquier parte de Chile gracias por ver el video será hasta una próxima oportunidad de la radio de la radio de la radio Gracias.